¡Qué lindo que es el amor, ¿verdad? No, pero de verdad... Vamos a cantar, dale, dale Después de la tormenta Después de la tormenta La calma reinará Después de cada día La noche llegará Después de un día de lluvia El sol se asomará Y después de ti qué Después de ti qué Después de cada instante El mundo girará Después de cada año Más tiempo se nos va Después de un buen amigo Otro amigo Encontrarás Y después Después de ti qué Después de ti qué Después de ti no hay nada Ni el sol y madrugada Ni lluvia ni tormenta Ni amigos ni esperanza Y después de ti Después de ti no hay nada Ni vida y en el alma Ni paz que me consuele No hay nada si tú faltas Ni la lluvia ni�들 No hay nada si tú Plus de ti ty No hay nada si tú No hay nada siú Encontrarás Después de haber tenido, siempre vuelves a tener Después de haber querido, lo intentas otra vez Después de lo vivido, siempre hay un después Y después de ti que, después de ti que Después de una ganada, mi sol y madrugada Ni lluvia, ni tormentas, ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada Ni vida y en el alma, ni paz que me consuele No hay nada sin tu falta Después de ti no hay nada Ni vida y en el alma, ni paz que me consuele No hay nada sin tu falta Después de ti no hay nada Ni vida y en el alma, ni paz que me consuele Ni vida y en el alma, ni paz que me consuele No hay nada sin tu falta No hay nada sin tu falta No hay nada sin tu falta No hay nada sin tu falta